Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Hija de Lucero y Mijares, revela si ya tuvo novio y quién del medio le gusta. En una entrevista que le hicieron a Lucerito Mijares para un canal de YouTube, le preguntaron sobre su vida amorosa. Dime una cosa, ¿has tenido novio? No, no, ella responde dudosa y agrega con la simpatía que la caracteriza lo siguiente, pues obviamente el chico que quiera venir a mi vida dijo la hija de Mijares y agregó la hija de la novia de América lo siguiente. Literalmente por todos los de mi familia y los que me rodean, comentó la protagonista del mago. Y es que Lucerito Mijares ha estado dando entrevistas promocionando la obra El Mago, por lo cual ella ha dado algunos detalles de su día a día y es que agregó lo siguiente. Porque al ser hija de Lucero y Mijares... Dijo y es que ser hija de Famosos no es sencillo, porque en ocasiones las personas se acercan a ellos para ver qué sacan. Por ello Lucerito agregó, siento que a veces si estás con alguien por interés... Y no te das cuenta... Híjole. ...comentó la cantante y actriz. Pero sobre todas las cosas... Después la presentadora le preguntó, pero obviamente te gusta fulano, te gusta sutano, artistas, muchos, me imagino ante esto. La hija de Manuel Mijares dijo... O sea, tengo 300 mil crushes. Tengo uno que es mi esposo, Javier Poza. Y reveló que hace poco que la entrevistó no podía decir ninguna palabra ante la presencia de este conductor. O sea, llegué así. Dijo temblorosa y le mandó un mensaje al conductor de Fórmula. Y agregó la hija de Mijares y Lucero lo siguiente. O sea, qué bárbaro, guau. ¿Qué tal en un guau guapísimo? Lucerito Mijares también reveló quién más era su otro galán. Revelando dónde lo conoció que... Y fue el hijo del reconocido conductor Alan Thatcher. Y lo empezó a halagar, muy guapo, creo que tiene 20 añitos. Entonces, Alexito, repórtate. Dijo con el humor que la caracteriza Lucerito Mijares. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Lucerito Mijares no ha tenido novio? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!